Hay pollos y hay pavos Tú decide para esta navidad O para fiestas patrias Que está más cerca No, Semana Santa Hay chuta, Semana Santa Y se conecta en vivo Hola gente Estamos con la Lely A Lely que es la siguiente Y como venida dejo Manejando, no te me instrellas Yo hablo por ti, no te preocupes No, nada que choferita Habla por ti Tienes que me da gusto verlo Dice que les da gusto Obvio Solo por dejar la cámara Me cuidan, porque si no antes no me cuidan O sea no, esta Lely Ahí está con los lentes Así era Ya se asiquita Mi vestido, mi vestido, mi vestido Ay que lindo Bueno chicos, les contamos Que estamos haciendo una nota El día de hoy Para En Boca de Todos Para el programa En Boca de Todos Que sale mañana Y en vivo estaremos Nosotras en vivo En el programa Porque estamos promocionando Lo que es el tema El gran reencuentro Como solistas Y por supuesto también Dándoles un poquito más de información De este gran reencuentro Así es A Lely ¿Qué está haciendo? A su whatsapp ¿De dónde es ese repertorio señorita? Por favor Es colombiano Tenemos colombiano mexicano Y todo aquí Mira nomás Comen mexicano Ok Hay una buena Por favor, a ver Se llama anda chinga tu madre Ah ¿Cómo? Si se llama Oigan, tengo la maldicura ¿Saben lo que es chingar? No, pero es que así hice la canción Mira Escuchen A ver, volumen Para que vayan a pegar Otro lado Para que vayan a pegar Otro lado Escuchen, ¿ah? Escuchen, ¿ah? Lourdes Mónica Jorge Otra vez A tú te la sabes Muy bien Escuchen, ¿de qué? Otra vez Chingándome la vida Diciendo Que me adoraste Diciendo Que no lo gasto olvidándome Diciendo que quieres volver Conmigo Y yo Digo No me chingues la vida Déjame vivir O sea, con las palabras No me chingues la vida No me chingues la vida No me chingues la vida O sea... Que no me chingues la vida Porque a mi se me olvidan Porque a mi se me olvidan Ponto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mi se me olvidan Pronto una persona que me trato mal ¡Ay! Uy, muy, muy Gracias por sus bendiciones Gracias Mónica Carvajal Te mandamos un besito ¿A dónde vamos ahorita? A la Plaza San Martín Estamos yendo a la Plaza San Martín A reencontrarnos con la gente Qué calor Me he cantado la Plaza de dos palos Diciendo que no lograste olvidarme Siendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida Déjame vivir O sea, en México no conocen del poder Si te dije que tú volvería Yo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Oye, ¿cuál está empezando? ¿Tú te conoces todo Lima? Yo conozco dos de mayo porque es una tienda perfecta Bueno, para hacer publicidad en mi página Sí, por favor A mí me parías Por tu culpa ya nos perdí Ya está hablando chilena Yo conozco dos de mayo ¿Cómo el trabajo? Muy bien Que Marina conozco dos de mayo Que Marina conozco dos de mayo Conoce pero de su casa De su tienda, de su tienda, de su tienda Su casa Yo conozco dos de mayo 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 ¿Viste? ¿Viste? Un raporgini Una tienda perfecta Un raporgini ¿Cierto? O sea, ella es la Ivana Sí, va a hacer con nosotros Play Station No, no, no Ah, voy a tener que volver a regresar No, no, no No, ya no Es frasa dos de mayo Sí, no sé Y después a Martín No, pues sí Es que vamos a entrar para Colmeja Para salir a San Romano Es una vaina ser de provincia Sí, de roja Yo también Yo también Pero es que ella es de provincia Más provincia, pues Es que ella es del fondo Es del fondo Más allácito Yo soy de Chiclayo Soy de Tumán Soy de Piura Y ella es de Tumán Yo soy de Tumán Pero pertenece a Chiclayo Yo pertenece a Chiclayo Obvio Pero ya no salí a su casa, pues Ah, Marina No la dejan salir, a Marina ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, no, no te dejan salir Oye, yo lo domino ¿Qué les pasa? ¿Viste? Oye, no hay forma Señores Y ahorita lo llamo Comunicado Nacional del Perú Aquí las chicas del reencuentro Se lo decimos El gran reencuentro Perdón Este no es el reencuentro Este es el gran reencuentro Ahí está Les decimos Les decimos por favor Que no sean pisadas, chicas Si ustedes tienen pareja No sean como Marina No sean como ella Que distancia Sean chicas independientes Bueno, me refiero a No pidan permiso Sí, claro No, no sé No, mentira Marina es muy Una chica que dice Ella vengo Yo lo domino O sea, ella no pide permiso No, yo salgo Ella solamente comunica Claro Ya vengo Tengo la llave Ya tengo la llave Ya tengo la llave de mi casa Yo entro y salgo cuando quiera Ahí está ¿Ves? Mira, a ver La llave de mi casa A ver, va Es de mi casa Porque yo entro cuando quiera Y salgo cuando quiera Mírame ¿Esto ya ha hecho chiquita? Sí ¿Ya? ¿Tienes encarnado? ¿Hay seis? No La de la cadena es esta Ah, es grave Sí Solamente que ahora la de paga encarnada Qué mala fama me hacía ¿Tienes? Algún día les demostraré Que la que manda soy yo Ah, la señora me remita Esa Marina Vas a ver Una llamada nomás Sí, está Ah, mira Ah, mira ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Así que ya saben chicos No se pierdan mañana El programa en boca de todos En vivo Una linda hermosa nota Muy amena entrevista de vosotras Para ustedes con mucho cariño Y mañana nos sentamos en vivo Para cantarles Y para, bueno Hablar un poquito más De nuestras carreras también Un beso grande a todos Chao Nos vemos mañana Nos vemos mañana ¡Oh, oh my God!